Hola raza, hello Team USA, estamos aquí en Guaymas, porque en el último videíto que mandaron decían que no estamos orgullosos de nuestro país, aquí tienen Guaymas, tenemos la playa, tenemos la mejor lucha libre del mundo, está Aztec mis amigos, Muerte Blanca y Lirio de Plata y tenemos a Aztec Junior, háblales Aztec Junior. Viva México, viva la lucha libre, that's all, you know, en México, we don't choose to be wrestlers, we are born luchadores, this is the proof, the lucha libre is in our blood, it's a root, it's a tradition and it's culture, so you're saying, you're coming here to teach us, let's see it in a week, nos vemos en una semana, TM Surf, y todos los demás, see you in about a week, viva México, viva la lucha libre.